Digo que 18 se mandó un partidazo de eso, de película, creo que pasó algo parecido a lo que pasó con Nacional el año pasado, cuando nos ganó acá, Bellavista nos gana, como dijimos, bien o mal, pero nos ganó, nos sacó los tres puntos. Tuvimos problemas, como tiene cualquier equipo, cualquier familia, tratamos de solucionarlo entre nosotros, y creo que hoy salió redondo todo, hoy le pegamos para arriba, hacíamos el gol, no nos pudieron entrar nunca. Un cuadro, pero buenísimo, ¿no? Un cuadro que sabe lo que es la Copa, un cuadro sucio. Partido con Pedro totalmente por los jugadores que había entrado en la cancha, a los dos lados, y digo, sabe jugar muy bien al fútbol, sabe aplicar las reglas, sabe todo. Ese cuadro sabe todo lo que tiene que tener un cuadro para poder llegar a ser campeón, como fueron ellos, y por eso valoro mucho lo de mis jugadores. Bueno, lo tuyo es muy importante, te lo has jugado. Recién hicimos una nota a Pablo Copelo, parecía un tipo de 25, 30 años que has jugado toda la vida. Pablo ya venía queriendo entrar, el otro día no había jugado titular con Bellavista, porque él faltó unas prácticas cuando estaba enfermo, y bueno, se le dejó afuera, cuando entró cinco minutos demostró que podía jugar, hoy lo demostró de vuelta, creo que le faltan muchas cosas de las que podemos pretender. En la parte táctica es un gris, es un gris, ¿no? Después entró Brian con 16 años también, Taborge, y bueno, gracias a Dios ya íbamos ganando bien, cuando entró Brian, en caso de eso digo, y pudimos manejar mejor la pelota. Entró Lucas, Lucas Silveira, que... Hizo el sexto. Hizo el sexto, digo, golazo también, apretado contra un palo. Creo que el mejor gol tiene que haber sido el del Bocha o el de Weber, ¿no? Porque el del Bocha fue un golazo, la verdad que de allá lo vimos cuando entraba el Ejo. Pero yo estoy contento, contento y sabiendo que los jugadores respondieron. Y como le decía a un colega tuyo, creo que el diario, que acá estamos demostrando tanto Bellavista como 18 de Julio, que es mentira eso que no tenemos nada. Nos queremos apoyar es distinto. Que haya gente o cuadros que nos quieran apoyar es totalmente distinto a que digan que no tenemos nada. Creo que morimos con la chacrita nosotros y estamos haciendo sufrir a todo el público y al pueblo de Paysandú. Gracias. 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 Gracias.